Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate y estamos aquí en un nuevo video... ...se voy a quedar muy bien... ...estamos en un nuevo video para este canal... ...y bueno, vamos a reaccionar, hace tiempo que nos reaccionamos a algo de Mid Canyon... ...algo turbio, así que vamos a ver este... ...es el Mario Bros... ...ok... ...es algo de Mario Bros, no sé... ...vamos a ver este video... ...y va... ...con el doblaje de Merfolk, eh... ...hace tiempo... ...este video es una parodia de una parodia... ...oh... ...ah... 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 ...hielos, estas niñas apestan... ...los peores gamers que he visto... ...ya... ...horrendas, Kobe... ...sabes... ...solía ser justo como tú... ...eh... ...disculpe... ...dije... ...espera, está... ...está muy otaku este video, a ver... ...solía ser justo como tú... ...yo solía ser como vos... ...eh... ...algo así... ...disculpe... ...dije que solía ser como tú... ...oliendo a mierda... ...vistiendo como un tonto... ...en público... ...hablando con memes... ...y por eso... ...hay un precio chico... ...deberías lavarte... ...o lavar tu ropa... ...escuchaste el taco de mierda... ...podrías pagar unas altas consecuencias... ...eh... ...alguien ayúdeme... ...fue el hace tres años... ...en una... ...alguien ayúdeme... ...un loco... ...qué tal cosa hace... ...estoy lo juguendo... ...creo que quiere robarme el buff rojo... ...sí... ...aquí está... ...aquí está... ...y... ...estoy muerto... ...ah... ...genial... ...ah... ...iré por una bebida... ...ah... ...así... ...todo bien, eh... ...no pinta bien esto, eh... volveremos después de las 9 así que recuerda cerrar las puertas y lavar tus porquerías te quiere mamar potata tu padre cree que necesitas usar esto desodante eso cualquiera creo que lo hizo a su adolescencia de no bañarse yo no bañarme creo que no es solo una semana una vez más y ya está no me baño dos veces al día me va a caer dos tres veces estaba hablando me perdí he dejado la puerta abierta gusano alto pasillo encuentro a alguien el usuario de nintendo o de ganshee nippa el usuario normal que tiene la mochila de pikachu no 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 ¡Mierda! ¡Hala, atrapó! ¡Que asco! ¡Mierda! ¡Está fuerte! ¡Pah! Se tropezó con eso antes. ¡A la mierda! ¡Le puso los gusanos a las axilas! ¿Qué estás haciéndome? ¡Vamos! ¡Déjame ir! Respondeo, está comoroso. Mi padre... Mi padre tiene cosas en la escalera. Bajo el mueble, puedes tomarlo... ¿Qué es? ¡Sólo déjame ir! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es? ¡No! ¡Qué tú río! ¡Ah! ¡No! ¡Se los comió los gusanos! ¡Ah! ¡No voy a mostrar eso! ¡Ay! ¡Esa es la tripofobia! ¡Sí! ¡De los oídos esas! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Gusano! ¡Ah! 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 Me dejó ahí solo en el baño. Después de haberse comido todos esos gusanos que salieron de mí. Entonces me di cuenta que... Yo... Podría oler mejor de lo que olía. ¡Como sea! Vaya... Vaya historia de mierda. ¡Por favor! ¡Tú tienes que dejar de oler a mierda! ¡Por favor tienes que hacerme caso! ¡Olé! Uh... Me voy de aquí. Por favor, escúchame... ¡Uuuh! ¡Que boda me mona! Me voy de aquí. ¡Por favor escúchame... ¡Defes ese arte! ¡NOOOOOO! Uh, apareció el otaku un brazo Uh, lo secuestro Bueno gente, creo que eso ha sido el video de hoy Si te ha gustado, ya sabes, dale una me gusteada Puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal Para más videos de reacciones como este Y bueno, eso es todo por hoy, soy Jose Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye, chau, adiós, bye, bye, bye Usa eso, Dante, no vale mal, bye, bye Bye